Y os voy a contar cómo instalar un termostato o un cronotermostato digital. Os voy a presentar las herramientas y los materiales que vamos a utilizar para instalar un termostato digital o un cronotermostato digital. En cuanto a herramientas, lo primero que vamos a utilizar son destornilladores de precisión para abrir y desmontar nuestros equipos. Por otro lado, para fijar el equipo a la pared vamos a utilizar un taladro normal y una broca de vidria de 7 milímetros. Para pelar los cables vamos a utilizar un alicate particular, un alicate que es especial para trabajos en electricidad, por si acaso nos hemos equivocado al bajar el automático. En cuanto a los equipos, os he traído una muestra variada, vamos a ver según el uso cuál es el más correcto o el más óptimo para ahorrar nuestro consumo de gas o de electricidad. ¿Cómo escoger el equipo adecuado a tus necesidades? Vamos a ver, tenemos gran variedad de equipos disponibles, pero cada uno de ellos se adecua a unas necesidades concretas para una vivienda con unas características peculiares. Dentro de estos equipos tenemos, en primer lugar, termostatos, es decir, aquellos que solo sirven para regular la temperatura a la que quiero que se encienda y se apague la caldera, pero también la hora a la que quiero que ocurra. Los cronotermostatos nos permiten regular la temperatura y también programar, son adecuados para gente que pasa poco tiempo en casa. Además, si aparte de pasar poco tiempo en casa lo quieres, por ejemplo, para una segunda vivienda, incorpora muchas veces equipos de control remoto por telefonía fija o por telefonía móvil. De esta manera, por ejemplo, si tienes una vivienda en la sierra y quieres ir un fin de semana, el viernes por la tarde mandas un SMS, se enciende la caldera y cuando llegas, calentito. Dentro de los termostatos básicos, es decir, los que solo sirven para regular la temperatura, que son adecuados para las personas que están siempre en casa y que, por lo tanto, lo pueden manipular, los tenemos de dos tipos, bimetálicos, unas plaquitas de su interior, abren o cierran el circuito según la temperatura a la que coloque mi rueda o digitales. Diferencia, el mecanismo bimetálico es mucho menos preciso y, por lo tanto, al final, nos cuesta caro tenerlo. Es decir, si un termostato bimetálico lo tengo programado para que la caldera se encienda cuando la temperatura en mi vivienda baja de 18 grados y tiene un error de aproximadamente desde un grado hasta dos grados, quiere decir que la caldera se puede encender cuando estoy a 20 grados, consumiendo innecesariamente. En cambio, los digitales aportan una tecnología más avanzada y, por lo tanto, su precisión es mucho más ajustada, en torno a medio grado. En este caso, con tanta precisión, ahorraremos en consumo. En segundo lugar, tenemos los cronotermostatos, es decir, los que también podemos programar a lo largo de una jornada para que enciendan y apaguen la caldera a las horas que a nosotros nos parezca bien, es decir, adecuándose a nuestro horario habitual. Y por último, ¿qué ocurre si no tienes una instalación adecuada o preparada para poder colocar un termostato o un cronotermostato? En ese caso, si os queréis ahorrar la posible reforma, existen equipos con radiofrecuencia que constan de dos partes, una de ellas para instalar directamente en la caldera, aunque la tengas en una sala fuera de la vivienda, y la otra para colocarla en la vivienda y que tome la temperatura y decida cuándo enciende o cuándo apaga la caldera. Os voy a mostrar lo sencillo que es instalar un termostato o un cronotermostato digital. Lo primero es un trabajo eléctrico, desconecta la luz para trabajar con seguridad. Una vez desconectada, puede ocurrir que tengamos uno antiguo que queremos retirar o que tengamos la instalación en vivo. Si tenemos que retirar el antiguo, ábrelo, desconecta los cables que estén conectados a los bornes para poder conectarlos después al nuevo que quieras instalar. Si la instalación está en vivo, mucho más fácil. Solo tienes que colocarlo en los cables que sobresalen de la pared, taladrarlo y fijarlo. Así de fácil. Como ejemplo, vamos a instalar este equipo. Lo primero, quitarle los tornillos, desmontarle, y como podéis ver, aquí tenemos las tres conexiones. La mayoría de termostatos o cronotermostatos vienen con tres puntos de conexión. Sin embargo, nuestra caldera trae dos cables. ¿Dónde conectarlo? El nombre de estos puntos son común, normalmente abierto y normalmente cerrado. Siempre uno de los cables tiene que ir en el común. El otro, según el tipo de la caldera, pero normalmente en el normalmente abierto. Si tienes alguna dificultad, de todas formas, mira las instrucciones y, sobre todo, compáralas con las instrucciones de tu caldera. Una vez abierto, pasamos los cables por el hueco que viene preparado para ello y los conectamos en los bornes. Una advertencia, si el cable no os llega, no hagáis chapucerías, no pongáis cinta aislante, añadís una clema, un trocito de cable y lo conectáis. Apretamos bien los bornes, señalamos los puntos de anclaje y solo nos queda taladar a la pared para dejarlo bien fijo. El equipo suele venir con unos tacos para pared de ladrillo. Si nuestra pared es de cartón yeso o de otro material, tendremos que sustituirlos por los adecuados. Ya tenemos el cronotermostato perfectamente instalado, solo nos falta colocar las pilas y leer las instrucciones concretas para aprender su funcionamiento. Hasta aquí nuestra demostración. Os invito a que visitéis nuestras tiendas y sus aulas de demostraciones donde podréis aprender mucho más. Muchas gracias. Gracias.